¿Por qué no quieres hablar? Digo, I don't want you, no me da la gana, hija. Cristo te ama más de lo que tú puedas imaginarse. ¿Cristo me ama? Sí. ¿A mí? ¡Please, man! ¡No me hagas reír, carnal! ¿A mí? Sí. Yo quiero preguntarte algo, hijo. Pregunta. ¿A dónde estaba Cristo? Cuando mi padre llegaba alcohólico a la casa. Y mi hermano y yo nos teníamos que meter debajo de la cama. Porque en vez de tener alegría de que él llegaba, teníamos miedo. ¿A dónde estaba Jesucristo cuando mi padre le pegaba a mi madre, men? ¿A dónde estaba Cristo, men? Cuando mi madre lloraba en aquel cuarto. ¿A dónde estaba Cristo, men? Cuando yo tenía que ir a la cantina a sacar a mi padre completamente emborrachado. Y tenía que cargarlo en mi hombro, men, y llevarlo a la casa. ¿A dónde estaba Cristo, men? Cuando mi padre me decía que yo no servía para nada, que era un idiota. Delante de mis amigos y me avergonzada. ¿A dónde estaba Cristo, men? Aún cuando mi corazón, men, lloraba de ver a mi padre, men, tiraba en la calle. Porque aunque él no era un padre amoroso. Él era mi padre, men. Él era mi padre, men. ¿A dónde estaba Cristo? No habías hablado de mí sobre Jesucristo, men. No sabías nada, men. No sabías nada sobre mi vida, ¿sabes? You're right. Yo no sé. Pero Cristo sí. ¿Sabes? Cada vez que tú llorabas debajo de aquella cama abrazado a tus hermanos. Jesucristo te tenía abrazado y lloraba contigo. Cada vez que tú levantabas a tu padre para llevarlo alcoholizado a tu casa, Jesucristo estaba al otro extremo levantándolo juntamente contigo. Cada vez que tú llorabas porque tu padre te avergonzaba delante de tus amigos. Jesucristo estaba ahí contigo llorando. Él nunca ha estado lejos de ti, siempre ha estado contigo. ¿Sabes? ¿Quién cree que le dio fuerza a tu madre para aguantar y soportar cada una de las situaciones si no fue el mismo Cristo? ¿Sabes? El Señor ha estado más cerca de ti de lo que tú puedes imaginarte. Él no quería que tu padre fuera un alcohólico. Tú no sabes la realidad de la vida de él. Tal vez él nunca pudo expresarlo, pero yo estoy seguro que él fue un hombre que de niño fue abusado, que fue golpeado, que tuvo también tal vez un padre alcohólico. La palabra de Dios dice que la maldición de los padres visitará a los hijos primera, segunda, tercera y cuarta generación. Pero sólo Cristo puede romper esa maldición. ¿Sabes? Y Cristo quería romperle la vida de tu padre, pero tu padre nunca quiso. Y tu padre tenía autoridad sobre ti. Dice la palabra de Dios que él pedirá al hombre cabeza de hogar lo que hizo con su familia. Pero hoy Cristo no quiere que tu vida sea igual. Hoy Cristo no quiere que tú sigas el mismo camino que siguió tu padre y destruyas tu vida. Hoy Cristo te respeta tanto que ni siquiera te ha obligado a creer en él. Él te respeta que él te llama en amor siendo un rey soberano, teniendo todo poder. Él no te obliga, él te busca, él te llama y te dice que estoy cerca, tan cerca de ti como tu respiración. Déjame entrar en tu corazón. No creo, men. Yo no creo que nadie me ame, men. Mi padre, men, nunca me amó. Y cuando me va a hablar ahora me va a querer un Dios que está lejos de ti, de mí, que dice que es mi padre. Dice la palabra de Dios que si tu padre y tu madre te dejaran con todo, él nunca te abandonará. Y el Señor está aquí. Para decirte que él no te ha abandonado, que nunca te abandonará. Yo te insomé. Sí. Tú crees que él puede amarme a mí, en mi corazón y... Sí. Sabes, yo nunca conocí el abrazo de un padre. Yo nunca asusté lo que yo ni coquilloso de conder a chamaco era trabajarme. Yo nunca tuve un juguete en Navidad, loco. Yo nunca tuve un beso de mi padre en la mejilla. Yo nunca tuve nada. Pero Cristo te ha amado tanto y el Padre Eterno te ha amado tanto que hoy te ha dado todo. A su propio hijo para que tú tengas vida eterna. Y restaules tu corazón. ¿Verdad? Hey, Jesús. Let me tell you something, man. I'm really being angry against you, man. I don't know if you really are a God or what. I don't know, man. Pero si tú eres verdadero... I'm here, man. Because I'm tired. Estoy cansado, man. You really love me, man. Touch my life and do something different with me because I'm really tired. I have so much hate in my heart. Tengo tanto odio que... Que a veces, man, yo desearía... Hasta desaparecer yo mismo, man. Repite conmigo. Señor. Señor. Hoy. Hoy. Yo creo. Yo creo. Que Jesucristo. Que Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Señor. Señor. Perdona. Perdóname por todos mis pecados. Por todos mis pecados. En este momento. En este momento. Yo confieso. Yo confieso. Que he sido rebelde en contra de ti. He sido rebelde en contra de ti. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Dile Señor. Señor. Hoy. Hoy. Te recibo. Te recibo. Como mi Salvador. Como mi Salvador. Como mi Salvador. Como mi Salvador. Y Coco. Sí. Hey, dude. Thank you, man. Thank you for what? Porque nunca me has hablado de Cristo, man. ¿Cómo que no te he hablado de Cristo? No. Me lo has enseñado en tu vida. Porque hablar de Cristo y vivir a Cristo son dos cosas diferentes. No te he hablado de Cristo. 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 aquí, carnal. You know, la gente, you know, va a pensar en algo raro, hijo. No, oye. Hey, guys. I want to say something to you. Esta noche hay muchos jóvenes aquí. Muchos jóvenes que tienen el corazón dañado. Muchas mujercitas que tienen el corazón dañado. Porque sus padres no han podido darle el amor que ellas necesitan y han buscado afuera un amor para sustituir el amor de su padre. Oye, Señor, está aquí para decirte que Él te ama. Que quiere restaurar tu vida y tu corazón. Oye, Señor, está aquí para decirte que Él también sabe lo que es tener 15, 10, 12, 14, 16, 17 años. Pero que Él nunca pecó para poderte restaurar y levantar. que Él te entiende más que nadie y que en esta noche quiere bendecirte. que Él te hagan. Que Él te hagan. que Él te hagan. Que Él te hagan. Gracias por ver el video